Dentro de la urna de la primera piedra de un nuevo edificio se guardan las portadas de los periódicos del día, unas monedas del acta del evento. ¿Quién o quiénes fueron vuestra urna en el CEU? ¿Qué es lo más valioso del CEU para vosotros? ¿Cuál sería la noticia, la experiencia en la que el CEU merecería tu portada? Era casi 25 años cuando conocí a la entonces profesora asociada Rosa Visiedo en su primer día de clase en diseño. De estos 25 años que cumples en el CEU, los últimos han sido bastante especiales. Por eso hoy queremos celebrar esos 25 años con nosotros y especialmente los últimos en los cuales tú has sido la que ha marcado el rumbo. Como el patrón que marca y dirige el rumbo de nuestra regata universitaria, pero que al mismo tiempo mira de cara a sus compañeros para los que siempre está accesible. Hoy, con nuestra participación, lo más valioso de nuestra experiencia CEU para todos y cada uno de nosotros, constituirá los cimientos de aquello que a partir de ahora construyan las nuevas generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!